No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. A ti corriendo voy, brazos sagrados, en la cruz sacrosanta descubierto, que para recibirme estáis abiertos y para no castigarme estáis clavados. La Santísima Virgen de los Dolores y su Hijo, el Señor de las Maravillas, se encuentran en esta hermosa mañana, en este domingo. Vamos a tributarles a fuertes palmas, sabiendo que nuestra Madre y nuestro Señor nos siguen acompañando en cada instante. ¡Viva la Santísima Virgen de los Dolores! ¡Viva el Señor de las Maravillas! Y así manifestamos en esta mañana nuestra fe y nuestro amor a nuestra Madre Celestial y a nuestro Cristo crucificado. Seguimos acompañando con nuestras palmas y nuestros aplausos y la alegría de saber que el Señor está a nuestro lado y que su Madre, nuestra Madre Celestial, está también aquí y por la fe y el amor que le tenemos, seguirán caminando siempre, en cada instante, al lado de nuestras vidas. Madre mía de los dolores, bendita entre las flores, eres el lucero del alba que camina por las calles entre saetas y palmas. Son tus lágrimas de pena que llora tu corazón. Cuando pasas por la ciudad, caminas con tu dolor y te lloran hasta las piedras. Lágrima en tu dolor, pena al verte, Madre mía, porque a tu Hijo Jesús lo azotan y lo condenan y lo cargan con la cruz. Sangre en tu corazón, Madre mía de los dolores, al ver a tu Hijo Jesús, que sin aliento y sin fuerzas va cargando con la cruz. Madre mía de los dolores, llorando vas por la ciudad, buscando a tu Hijo Jesús, que entrando por la avenida te le encuentras con la cruz. Fuertes los aplausos a la Santísima Virgen de los dolores. Di Jesús mío, Jesús hermoso, porque lloroso tu rostro está. Lloras de frío, mi dulce encanto, quien de tu llanto la causa fue. No es tuyo el cielo con sus primores, tuya las flores no son tan bien. No es tuyo el ave que en la enramada, alborosada trina su amor. El mar no es tuyo con sus corales, pues quien tus males ocasionó. De amor sediento lloras, suspiras, y al hombre miras pidiendo amor. Pero hoy el hombre se aleja frío, de ti bien mío no oye tu voz. Es que no piensas Jesús amado, enamorado del hombre estás. Es que no piensas que en la cruz clavado tú sus pecados perdonarás. Por eso al mundo bajas llorando, y aquí esperándote la cruz está. Por eso llora Jesús hermoso, y así lloroso tu rostro está. Tributamos fuertes palmas a nuestro Señor de las maravillas. Vamos a hacer esta oración del encuentro de nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, con su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a la cruz de su Hijo, la Madre llorando se ve. El dolor le ha crucificado. El amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria. Del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, Virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como Madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos dignos, signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos, pero sobre todo, queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie, puedan separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen dolorosa. Él vive y reina contigo, y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.